Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Caterpina, del lado derecho tenemos la llave de encendido, ahí lo que si oye es la calefacción, tenemos el equipo, y el lado derecho cuenta con cuatro palancas, la cual la primer palanca del lado izquierdo es para la elevación de las cuchillas, la segunda palanca hacia el lado derecho es para la inclinación del mástil, la tercera palanca es para el posicionador de cuchillas, la cuarta palanca es para activar el desplazador, ya sea a la izquierda o a la derecha, el lado izquierdo tenemos lo que es un switch para encender los paros delanteros, y del lado derecho tenemos un switch que al sacarlo activa y limpia parabrisas, Tiene dos palancas, una es para seleccionar directa o reversa, y la otra es para seleccionar los cambios, tiene primera, segunda y tercera, primera, segunda y tercera, la segunda y tercera, y la otra es para seleccionar los cargos y la otra, porque hay varios que mantenemos ¡Gracias!